Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa En vivo no hay nada igual En vivo no hay nada igual Óyeme, estábamos hablando un poco de tu vida Cómo me hiciste rompido la pantalla de televisión y tú dijiste Desde abajo Desde abajo Y yo te dije Y yo te dije ¿Siempre empiezas desde abajo? Depende Y tú dijiste depende Bueno, estábamos con el mismo libreto, ¿no? Pero bueno, y tú me hablaste de que eras un talento infantil ¿Por qué te sientes tan infantil trabajando con tanta mujer que se le ve todo? No, ahora no se le ve todo, se le ve lo suficiente O sea, un poquito, un poquito No, este, yo creo que más que un talento infantil, soy un talento familiar, ¿no? O sea, he tenido aceptación de toda la familia Señoras, señores, adultos, mayores, o sea, niños Oye, eres un chico de chicos y chicos de chicas ¿Ah? O sea Este, Dios mío Eres un chico de chicos y chicas de chicas No te estoy diciendo nada malo Te estoy diciendo que le gustas a los chicos y a las chicas Sí, sí, siempre Eso no tiene nada malo No, eso no tiene nada malo, obviamente No, es súper bueno De hecho, me pasó, te voy a contar algo Y es que aquí nos encontramos dos personas que somos acelerados Sí, entonces, ¿qué? Yo le digo El problema aquí, el que habla mucho, ¡contacto contigo! Y entonces Tú no me veías a mí, veías a Teletubbies Tú eras tío No, no, yo te veía a ti Y cuando veías a mí, ¿qué pensabas? Me encantaba Me encantaba Porque me encantaban los talk shows O sea, los programas de entrevistas como los tuyos Ajá, ajá Y siempre me ha encantado que tienes esa como celestial imprudencia para preguntar Celestial imprudencia Digámoslo así Es que no todo el mundo puede preguntar las cosas que tú preguntas Celestialmente Celestialmente Es la primera vez que me dicen O sea, más o menos como la palabra Es como suavecito ¿Cómo es? Suavemente ¿Todo lo haces así? Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Podemos hacer un dúo Hace rato que no sacas canción Hace rato que no canto contigo Oye Canta, canta conmigo Polito, te queremos Ey Canta Hay que hacer Tunga la catunga la catunga la catunga Oye, se la sabe completa este mal ¿Cómo se pone? Tunga la catunga la catunga la catunga Oye, este chico está completito Parece fantasmita Ya Oye, bueno, pero estás haciendo un video también Estoy haciendo el video Regen, llegué este fin de semana a hacer mi video de Don't Stop the Party Que es el primer single que saqué Que es una nueva faceta, ¿no? Yo creo que uno en la vida tiene que hacer lo que le gusta Y lo que lo hace feliz A mí me encanta animar, pero también me gusta cantar Entonces yo dije Vamos a hacer música Y empezamos Y empezamos con la música De hecho, quien me empujó a hacer música fue Sharon Sharon fue la que me dijo Oye, tú siempre cantas todas las veces Sharon es la hechicera Sharon es la hechicera Y nosotros estábamos haciendo un tema con ella Ah, no te crees cuál es el tema Ajá, con el maestro Mayimber Un cover de Adele En salsa Wow O sea, igualarse a Adele es bastante, ¿no? Sí, obviamente Ella le estaba promocionando a otro grupo Y conmigo me dijo Tú tienes que hacer esto Me dice Tú vas a hacer así como el salsero blanco Me decía Y entonces, bueno El salsero niñado Claro Eso te decía Es como lo romántico Y bueno, quedó eso en stand-by, obviamente Y yo dije, voy a seguir con la música Y ahí fue que empecé Pero tú eres niñado, ¿no? ¿Ah? Tú eres niñado Claro, o sea, a mí me han contado de ti algunas cosas Por ejemplo, que cuando te graduaste Te fuiste a vivir a New York Y te fuiste a una de las mejores universidades de Estados Unidos Y tu papá te pagaba todo Porque yo creo que hay que prepararse No es importante prepararse No, no, espérate, espérate Y pues eres un chico de dinero No, yo creo que mis papás siempre trabajaban para... Tú eres de Machala Soy de los ríos De los ríos, perdón Soy Andrade de los ríos Si usted pasa por los ríos Si no pasa por un puente que lleva mi apellido Andrade, exacto No pasó por los ríos No pasó por los ríos No pasó por los ríos ¿Y tú eres un hombre rico? No, no, creo que soy rico de corazón ¿Cómo eres rico? Rico de corazón No, no, nunca me he sentido ni rico físicamente Rico de corazón, yo creo Rico y suave como verano Y rico porque estoy contento y feliz de poder hacer lo que me gusta, ¿no? Lo importante es que yo he construido lo que yo he construido... ¿Solo? Solo, solo, ¿no? Tu papá ya no está con nosotros Ajá, ajá Y él admiraba tu faceta en televisión Él encantaba De hecho, él fue la persona que siempre creyó en mí y que me impulsó Pero él me dijo, no importa lo que tú quieras hacer Si quieres hacer lo que sea, hazlo bien y prepárate Y por eso yo me preparé Yo estudié, bueno, en total casi 6 años, ¿no? Entre el diplomado, la especialización... En Nueva York En mi carrera en Nueva York, Washington y en Buenos Aires En Buenos Aires hice mi carrera mayor Que es diseño visual como minor en comunicación Y después me especialicé en artes escénicas en Nueva York E hice un título diplomado de liderazgo y competitividad y comunicación política en Washington O sea, ¿para qué sirve? A mí, ¿en qué me sirve? Es la seguridad Por supuesto Te hablas de cualquier tema Cuando tú te presentas a un casting No te dicen qué estudiaste Sino, bueno, ¿y qué haces? Sáquese la camiseta, tiende pecho, cuadritos Sácate la camiseta, tiende pecho, cuadritos Y es eso, ¿no? Y te dicen, pero si tú no has hecho nada Y bueno, yo no es que no he hecho nada, he estudiado Pero después tú vas demostrando que el estudio es lo que te separa Y yo creo que definitivamente eso es lo que tal vez me ha hecho despegar también Porque yo me preparé y a mí me costó, ¿no? Para llegar a donde hoy empiezo a estar En un lugar en el que, bueno, tal vez mucha gente también quisiera estar, ¿no? Claro, es cierto Un lugar, pero que me lo he ganado Como hablaba con Richard hace poquito, ¿no? Ah, ¿te encontraste con él? Sí, y Richard hace mucho tiempo me había dado un consejo, ¿no? Y yo le decía ahorita, mira, soy tu consejo, estamos aquí Y bueno, ¿no? Oye, mira, mira, a ti, bueno, ya Carolina se casó, ¿no? Pero te hacían romances con Carolina, con la una, con la otra y tal ¿Y eso a ti te molestaba o te parecía que era una forma como de catapultarte a ser más conocido? Mira, yo siempre he dicho que yo quiero ser reconocido por lo que hago No por quién, con quién estoy, ¿no? Y... ¿Y con quién estás? Hay, hay un título que se llama Vía Privada ¡Ah! Y yo la mantengo como de hecho Eso lo aprendiste bien en Estados Unidos, ¿no? Eso lo aprendiste bien allá, eso lo aprendiste bien Entonces, no, 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 yo estoy enamorado de mi carrera, de mi familia, de mi profesión No te veo enamoradizo, te veo enamorado de ti Me veo enamorado de mi trabajo, ¿no? Sí, yo te veo bastante concentrado en ti Creo que a veces uno tiene que dejar ciertas cosas Para concentrarse en lo que quiere ir Y el amor es lindo y todo lo que tú quieras Pero a veces te desconcentra y tomas decisiones que no son las correctas Exacto Entonces uno tiene que hacer las cosas por uno Y una vez que ya tienes todo en orden Puedes entregar tu corazón a otra persona ¿Y cuántas veces te has desenfocado en la vida? Es decir, cuántas veces estás enamorado Bueno, algunas Yo creo que todos nos enamoramos en algún momento Pero ahí nos enfocamos, yo tengo algunos 22 22 22, 23, 24, por ahí Es un bebé Un bebé Un chiquitito Pero ya has vivido mucho ¿Tu mamá? Mi mamá está, bueno, ella vive aquí en Ecuador Y bueno, tengo una hermana que vive afuera Otra que vive aquí también en Ecuador Pero bien, mi mamá española Entonces, sí, un poco de todo Y tú eres pariente de Pocho Har, ¿verdad? Yo soy ¿Por algún lado? Sí, 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 sí Bueno, mi prima estaba casada con él Ajá Y te quedas ahí en Pocho Pochito, sí, muy bien Y también de Giovanna Andrade, también es pariente Sí Giovanna Andrade, también La niña Maragracia La niña Maragracia Y chévere, de hecho, tú sabes que la La vez que la veo en estudio, la primera vez que la encontré en un estudio de yoga, ella estaba, obviamente, siendo la niña María Gracia y yo era extra. Entonces, y me dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no avisaste? Y yo le digo, no, me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, soy extra, los extra fijos. Y me dice, como, dice, primo, ¿qué es? O sea, valórate. No, no, pero yo creo que esas son cosas importantes, ¿no? Y me hizo valora mi trabajo. A ver, cuéntame, ¿cómo fue tu carrera? Porque David Reynoso también comenzó siendo un árbol, ¿no? No me acuerdo en qué programa de elección David Reynoso era el árbol. O en qué, claro, en qué obra del teatro. Él lo cuenta muerto de la risa también. Él era el árbol. ¿Qué hacía, soy árbol? Y ya, sí, yo te digo que es lo que me gusta. Yo, bueno, yo estoy en Argentina, empecé a... ¿Qué? Oye, no me estoy yendo por las ramas. O sea, yo voy al tronco ya. Eso te iba a decir, tú ibas a decir, eres árbol, yo te iba a decir, yo soy el tronco. ¡Oh! ¡Oh! Este chico es muy contento. Hay cosas que tengo en Manaba. Y no solo son mis ojos. La tinta, la tinta. Entonces... Bueno, ¿cuántas veces fuiste, o sea, estuviste de tronco? Mira, yo te puedo decir que yo fui extra de todo. O sea, cuando yo digo, yo trabajé en todas las producciones número uno del país, de extra. ¿En qué, por ejemplo? Bueno, estuve en Rosita la taxista. Nunca te vimos realmente. En la pareja feliz, porque era extra, claro. Era pareja feliz. O sea, los extras son realmente extras, ¿no? Estuve en El Cholito, la segunda parte. Yo salí en película, salí en El Pescador también, en la escena de Loro Verde y fui extra también. Entonces... Tampoco te vimos. Ok. Pasé rápido, pasé rápido. Pero también salí para... ¿Tienes que te pagaron? ¿Tienes que te pagaron? Diez dólares. ¡Ay, diez dólares! Fue el último extra que hice porque de ahí ya entré a... ¿Te fuiste a Nueva York? No, no, sí, no. Yo vivía... Lo peor es que mi papá siempre me decía, me dice, Eduardo... Tu papá te veía, mi amor. Mi papá me veía en todos lados, me veía en todos lados y me decía... Mira, retrocedo, te pedí ahí, te pasas. No, él decía... Retrocedo. Él hacía grabar, él hacía grabar porque pasaba tan rápido que no alcanzaba a ver. Entonces, era muy gracioso. Y no, era así, él me veía en todo. Él era mi asesor, se me decía, no, esto me gusta, esto no me gusta. Cuando dije, yo trabajé en el canal de la Universidad Católica, trabajé para Unilever durante un año y medio como... Como animador de planta, ¿no? Como animador de planta para ellos. Trabajé con Macán, trabajé, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que después me llevaron un día a una llamada que Pancho Espinal, bueno, que yo llamé, en verdad. Yo escribí, yo escribí. Vamos a ser sinceros. O sea, dice que el Yambo tiene que haber mandado 500 mil mails. Sí, 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 sí. Vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. O sea, por favor. Yo escribí muchísimos mails a través de Facebook, estoqueando a la gente. Claro, obviamente, después de siete años de estar fuera del país, tú regresas y dices, bueno, ¿y aquí qué hago? Así como, yo me dediqué a mi hacienda y mi papá un día me dijo, Eduardo, tú viniste a lo que hiciste, o sea, a lo que estudiaste y tienes que trabajar en la televisión, así que quiero que eso te dediques. Entré en el canal de la Universidad Católica, nuevo como presentador. Y bueno, trabajé para muchísimos comerciales, hice hecho más de 20 comerciales, algunos de extra, yo traje protagonista. De hecho, el primero fue muy bueno porque yo estaba normal acostumbrado que me pongan de extra. Y me dice, tenía mi nombre pegado. No, 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 y yo dije, eso no puede ser, yo creo que hay un error. Y me dicen, ¿eres el protagonista? No puede ser. Hoy que tenía un grano aquí, ustedes pueden calcular el tamaño del grano cuando salió en la pantalla del cine. Porque ese comercial salió en una pantalla del cine y era como un globo. Claro, claro, claro. Pero bueno. Era el Cotopaxi, si era. No importa. Y por un centavito, ya saben, pueden hacer llamadas. Bueno, pero al fin te tomaron en cuenta. Al fin me tomaron en cuenta. ¿En dónde? ¿En dónde? Como protagonista. Como protagonista, bueno, un día yo estaba tocando justamente, en la presentación de Wendy Vera, Wendy Vera estaba grabando su video musical de Princesa Cristal, que Pancho Espinal me había dicho, oye Edu, ven, ¿cuánto hay? Y yo le digo, no, pues las gracias. Y yo, bueno, ya, total, vamos, vamos a hacer. Y entonces yo me fui a divertir y dejan un micrófono, ¿no? Y entonces en ese micrófono yo estaba molestando lo que siempre hago, imitando, fregando. Y se me acerca alguien y me dice, hola, ¿cómo te llamas? Y yo como, eh. Y yo dije, ya me votaron. O sea, todavía que no me pagan, me van a votar. Claro, claro. Y era Jean Paul Prelowitz. No, Jean Paul Prelowitz me dijo, oye. Gerente de producción de Canal 1. Gerente de producción de Canal 1. Me actúa el jefe y me dice, quiero hacerte un casting. Porque me has hecho reír, o sea, tú estás solito, hablando media hora y estás haciendo un monólogo ahí y nada. Y yo le dije, gracias. Y yo le dije, bien, estamos domingo, el lunes, recibo la llamada. ¿Y sabes cuándo me llamó? ¿Cuándo? Nunca, después de tres meses. Entonces, no, me llamó después de tres meses. Me llamó después de tres meses, la verdad, y me llamó. Me llamó para un, no, no, claro, es que uno espera que la llamada sea rápida, pero no está rápida la televisión, las cosas. Me llamó a los tres meses, trabajé un proyecto que se llamaba Piensa, Piensa, con Javier Pimentel en Canal 1. Piensa, piensa, me sonó Javier Pimentel. O sea, él siempre es piensa, piensa. Sí, entonces piensa, piensa. Y bueno, fue así, dejaron otro micrófono mal parqueado. Mal parqueado. Mal parqueado y entonces ya empecé el realizador, el realizador era español y yo estaba molestando y de repente entregaramos un elenco, éramos todos pues extras, por decir así, comentaristas extras a este programa y panelistas y de repente dicen, pues, ¿quién ha dejado este micrófono? ¿Quién está hablando con el micrófono? Y yo dije, mierda. Otra vez me votaron, otra vez. Y como la gente es tan solidaria, dijeron, él, él, él tenía, él estaba hablando. Y entonces yo, yo estaba en la última esquina, o sea, como en la trifulca de la tarifa para que nadie me molestara y nadie gana nada. Y como para ganarte el sueldo a vaca porque ahí te podías hasta dormir que no te enfocaban nunca. Entonces, entonces, bueno. Y de repente dicen, quiero que le dé un micrófono y que hable todo el tiempo, bajenlo a la primera fila y que sea el comentarista del programa. Y así fue. Y yo le dije, mmm. Y toditos me vieron como con cara de... Este es graciado. Desgraciado. Y un día me llama... Jean Paul. Finalmente. María Soskoto. No, pues, esto era para Jean Paul. Ah, ya. Ah, ya no para Jean Paul. No, pero bueno, era como comentarista. Y después un día me llama María Soskoto. Y me dice, Eduardo, ya no vas a ser hoy extra. Vas a ser un personaje. Oye, y María sabía que estabas cansado de ser extra. No, pues ella... María sabe todo. María sabe todo. Ella sabía, yo hablaba con ella, me decían, no, algún día, algún día igual que Pancho, igual que... Ah, María también me llamabas. Mucha gente que me decía, algún día, tú métele fe que algún día te va a ir bien. Y eso es así, es cuestión de... Pero ellos sabían que yo no es que le hacía mucho... Yo quería ser animador. Y María me dice, este personaje tiene una continuidad, es un fotógrafo extranjero que tiene un sueño, una de estas chicas, la protagonista de Rosita la taxista. Y yo, bien. Bueno, entonces finalmente hasta me iban a pagar más. Ya no eran 22 dólares porque te reducen, ¿no? Con los impuestos. Entonces yo dije, esto era como 70, una cosa así, por cierto. 140, dos no se hacían números, ¿no? Porque había que pagar la gasolina del Montero. Y entonces el carro consumía horta gasolina. Y ese mismo día, mientras me dirigía a donde María Sacoto, feliz, vestido arreglado, me llama Mary Joanne Pavicic de RTS. Y me dice, Eduardo, necesito que vengas a hacer un casting ahora. Pancho Espinal me dio tu número y quiero que vengas a hacer casting ahora. Y yo había escuchado que iban a hacer un nuevo programa en RTS. Y dije, ¿será que están buscando un presentador? Uno siempre pira arriba, ¿no? Claro, claro. Y yo dije, bien. Y yo dije, ¿pero cuándo puedo ir? Ahora. Y yo, no, es que ahorita estoy yendo a hora. Y yo, chuta, María Sacoto, pero no me está diciendo, vamos. ¿A dónde fuiste? A RTS. Desvié mi carro, eso aumenta a RTS. ¿Por qué? ¿Por qué te desviaste a RTS? Porque me llamaron y tenía que hacer la hora. No, no, pero ¿cuál fue la decisión? ¿Qué te hizo pensar de no ir a Pua Visa e ir a RTS? Porque dije mi esperanza de que estaban buscando presentador. Y tal vez le habían pasado mi auto para eso. Pero no fue así. Y llego allá. Entonces yo hago, sí, bueno, no sé qué, vamos a hacer un casting, ta, ta, ta. Y yo hago el casting, súper feliz. Tú bailas, sí, cantas, sí, trabajas, sí, todo, todo. Yo hacía todo lo que hacías, sí, sí, sí. Y a mí siempre me dijeron, tienes que decir, sí, 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 a todo, menos algunas cosas. Y entonces, y entonces fue así. Y llego, termino de hacer el casting, es increíble, me encantó. Y yo le dije, ¿cómo para qué es? Para ser participante. Y yo, chuta, participante. Y le dije, no sé, yo en verdad como que venía trabajando en el canal de la Católica, animador, o sea, mis cositas, ¿no? Y yo tenía una aspiración, pues, tal vez que dije, bueno, la voy a pegar. Me llamaron de RTS. Un mes más tarde estaba en combate como participante, ¿no? Y ahí fue, ¿no? Yo siempre hice en combate lo que hacía, que era divertirme. Yo, la verdad, no soy muy competitivo, ¿no? En ese sentido, no, yo no me pico. Si pierdo, pierdo, si gano. Cuando yo estaba en combate, yo bien, feliz, ¿no? Imagínate, no fue muy bien. El combate tuvo mucha aceptación, mucha aceptación. Yo creo que la primera generación hemos tenido la dicha de disfrutar muchas cosas, ¿no? Y el cariño del público, increíble. Y me fui y renuncié al combate, no, estuve hasta el 4 de enero. Y me fui a Washington a hacer el diplomado. Cuando volví, me invitaron también un día a coanimar en combate. Y después me invitaron en Canal 1. Y empecé en un proyecto que se llamaba Cándalo. ¿No? Ahí empecé como reportero. Estuve un mes como reportero. Luego me subieron a coanimador. Y hoy... Eres animador. Nueve proyectos más tarde. Cuatro años y medio. ¿Qué destia? Siendo extra de todos los programas del Ecuador. Por eso yo siempre digo, cuando la gente me pregunta, ¿qué has hecho tú para llegar ahí? Yo le digo, ser constante. No, es la constancia. Es creer en ti, es ser constante. Y decir, dale, mira, yo tengo muchos amigos que empezaron conmigo de extras. De hecho, teníamos un grupo, y hasta ahora lo tenemos en el chat, que se llaman los Extraordinarios. Porque éramos unos Extraordinarios. Éramos los Extra, somos los últimos más reales. No, algunos, bueno, ahí... ¿No se los conoce? No se los conoce. ¿Tu papá logró verte como animador? Me logró, claro. Él me logró ver como animador. No en Baila a la Noche o Belén en la competencia. Ahí no, ahí no, ahí no. Pero hasta Casa Talentos, que fue un proyecto que a mí me encantó, que tuve que recorrer el país. ¿Hubo cosas que te faltó de hacer con tu papá? Mira, yo creo, yo creo que siempre nos van a quedar cosas pendientes. Pero, gracias a Dios, yo traté de hacerlo todo. Entonces, como dicen, las despedidas son difíciles cuando no te das el tiempo de hacer lo que quisiste. Yo sí me di el tiempo de viajar con mi padre, de disfrutar a mi padre. De hecho, la razón principal por la que yo volví a Ecuador fue mi padre. Fue mi padre. ¿Por él estaba enfermo? No, él no estaba enfermo, pero era mayor. Estaba mayor. Y fue compartir con él. ¿Tú viniste a la vida de tu papá cuando yo tenía más de 50 años? Yo vine a la vida de mi papá, claro, claro. Claro, más o menos sí, de hecho más. Mi papá era una persona muy cariñosa. Te abrazaba, te engreía, te apoyaba, te reía, te criticaba, pero a lo bien, ¿no? Y siempre estaba ahí. ¿Lo extrañas? No importaba hoy, yo siempre, todos los días. Yo creo que todos los días. ¿Qué es lo que más extrañas de él? Muchas cosas, muchas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, él todos los días me despedía cuando di el programa. Él me veía cuando yo, obviamente, me decía, ponte esto, ponte el otro. ¿Qué te vas a poner hoy día? O me dice, hoy no me gustó lo que hiciste así. O lee, Eduardo. Siempre uno tiene que prepararse para poder aconsejar a la gente, porque si tú vas a aconsejar, tienes que diferenciarte del resto, ¿no? Estudia, lee mucho. Él me dejó muchos libros también, ¿no? Mi papá era una persona que le gustaban mucho los poemas, le gustaba mucho escribir, y es algo que yo también heredé de él, ¿no? Y me gusta escribir. Soy una persona conciliadora también, que le gusta arreglar los problemas, y por eso siempre soy muy pacifista del programa. Yo siempre digo que todos los días lo recuerdo, y eso es, la persona muere cuando tú la olvidas, ¿no? Y mientras tú la llevas adentro y la repiensas y la tienes, yo tengo un cuadro de mi padre frente a mí, llevo el libro que me regaló y que me dejó dedicado a todos los viajes, que en todos los momentos lo llevo conmigo, y bueno, ¿no? Entonces, yo creo que uno guarda eso, y eso es lo que me da energía para seguir, ¿no? Para estar aquí, para avanzar, y para lograr cada uno de los sueños que yo tengo, porque mi papá siempre fue orgulloso y me dijo, lo que hagas, hazlo bien. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. ¿Y hay cosas que quieres hacer por él? Siempre, seguir feliz, seguir haciendo lo que él me dijo. Él me dijo, cuando tú, había una frase de un previo Nobel, que decía, si tú amas lo que haces, es como que nunca vas a ir a trabajar, nunca vas a trabajar, no más colorita, el nombre de él, y es eso. Y él me dijo, tú encuentra eso. Esa es la magia en la vida. Él la encontró. Él vivió de lo que él amaba ser. Él le encantaba la política, él le encantaba la agronomía, y él me dijo, eso es. ¿Nunca te obligó a decir, tú tienes que ser agrónomo, tú tienes que seguirme a mí, tú tienes que ser mi sucesor? Mira, mi papá, de hecho, mi papá fue un personaje político, y cuando íbamos a los moles o así, él me decía, vamos a ver a quién saludan más hoy día. Y era así, y contábamos, él les hablaba eso, me saludan otros. Y mi mamá siempre me dice, ahora salir contigo es como haber salido con tu padre, ¿no? Y eso me gusta, que la gente siempre te recuerde, te reconozca, pero sobre todo te valore, ¿no? Y te respete. Por eso yo vendo, o mejor dicho, yo expongo mi talento, más no mi vida privada, porque quiero que la gente, el día que deje de estar, diga, qué buen animador. No tuvo la novia ni sé quién, o se peleó con ese quién, porque al final de cuentas, eso no es lo que te va a dejar una linda marca, ¿no? Aunque a veces duela tanto. Eso. Y a pesar de los pesares. A pesar de los pesares. Oye, escríbeme la letra. Yo canto mejor. Oye, yo canto mejor que tú. Eduardo Andrés, yo con nosotros para Marielle TV y para la revista Marielle. Gracias a mí, Eduardo. Gracias a mí, Eduardo. Oye, ¿con quién sales? Dime la verdad. Hay que tener esto. ¡Contente contigo! Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa.